Música Hola, ¿cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti Y pensar que me daba mi abrigo, que me daba el besito, me apapachabas y dormías conmigo Y es por eso que te recuerdo, me tortura este sentimiento Se me viene el antemomento, que vivimos tú y yo contento Dime por qué, me dejaste sin decir una razón Y en que fallé, y yo en todos los momentos te fui bien Y dime por qué me abandonaste, por qué nombre me cambiaste Dime si acaso te olvidaste, que en la cama, hacía vos un desmadre Dime si acaso te olvidaste Dime si acaso te olvidaste